En el cielo, en la noche, 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 me llevo al niño que nace, con adiós y corazón. Vené, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva es nuestra vida. ¡Viva, y las noches de Belén, que es la Navidad Vuelos! Ángeles cantando está la dulcísima canción Las montañas suelgo damos como piel con tres canciones Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Ángeles, voy camino de Belén Rubiburrito, sabañelo, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Crucerito, mañanelo, iluminado Crucerito, mañanelo, iluminado Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con un cuacito voy cantando y un grito acercando Con un cuacito voy cantando y un grito acercando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Vamos! 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 ¡Vamos!